Al cajo mal de mi orgullo por ti Apose a ganar todo pero perdí En esa obra literaria el protagonista No tiene un final feliz, perdóname No estoy de acuerdo con la conclusión Sé que te aliaste con el escritor Pero tomé la decisión de reescribir este hoy No voy a esperar por ti Decido no sufrir por ti La puerta está abierta Te ayudo a dar la media vuelta No voy a esperar por ti Decido no sufrir por ti La puerta está abierta Te ayudo a dar la media vuelta No me eches la culpa de lo que pasó Que hiciste el lugar pero se te olvidó Que en la verdad salí tarde o temprano Me diste tú la espalda y soltaste ya mi mano Ella me olvidé De lo bonito me olvidé Al estar sin ti me acostumbré Hasta de tu nombre me olvidé De mis contactos se por él Sube tu número y ya lo esté Tu curso de verano lo aprobé No sé cuándo lo cerré No voy a esperar por ti Decido no sufrir por ti La puerta está abierta Te ayudo a dar la media vuelta No voy a esperar por ti Decido no sufrir por ti La puerta está abierta Te ayudo a dar la media vuelta No sé cuándo lo cerré No sé cuándo lo cerré No sé cuándo lo cerré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.